¿Dónde diablos estarán estos dos, ah? ¡Mira la hora que hay y no llegan! ¿Dónde diablos estarán? ¡Dec! ¡Llegamos! ¡Qué bonito, ah! ¡Mira la hora que es! ¿Dónde estaban ustedes metidos? ¡Diablo, papi! En verdad, en verdad, tú sabes que lo que pasa es... ¡Diablo, estoy fatigado! ¡Mira lo que pasa es! Lo que pasa es que llegué tarde porque me quedé dormida, papi. Y soñé que me iba de viaje. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? Me dejó el avión. ¿Y usted por qué llegó tarde? Porque yo la llevé al aeropuerto. Me imagino. ¡Ya! Les voy a decir una cosa. Pedí que vinieran temprano porque hoy viene para acá un doctor que viene de muy lejos. Viene desde el oriente. Este doctor venga con medicina natural. Venga, con medicina natural y también es hipnotista, hipnotiza. ¡Ay, diablo, papi! Eso es una porquería. Eso no sirve. ¿Qué es eso? ¿Estás loco? Eso es embute. Eso debe ser un charlatán. ¡No, señor! Ningún charlatán. Déjeme decirle que hace muchos años yo fui donde un hipnotizador de estos. Ajá, ¿pa' qué? Y yo estaba bien gordo. Estaba como en 350 libras. Y míreme ahora, gracias. Él me hipnotizó. Y mira, mira cómo estoy, ¿ah? ¡Me mantengo en forma! Sí, en forma. En forma de nevera. Espera, porque... ¡Que me imagino! ¡Ay, diablo, papi! Mira, y ahora es que llegue ese doctor. Bueno, en cualquier momento se supone que entre por ahí. Sí, en cualquier caso. ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ah, ahí está! ¡Saludos! ¿Quién de ustedes es gay? Aquí. ¿El doctor? No, él. ¡Saludos! 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 ¡Todo bien! ¡Eh, qué va a ser! Pues es que en mi país le damos un beso a nuestros amigos. ¡Ah, muy bien! ¡Claro, claro! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, el doctor! ¡Es un placer que usted esté aquí! ¡Lo vamos a tratar de maravilla! ¡Inclusive, mire! ¡Le tenemos hasta una caratita de fruta! ¡Ya yo empecé a probar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para que se sienta como en su casa! ¡Claro, claro! Pues mire, yo les vengo a enseñar todos los secretos de los doctores de Oriente allá para que ustedes los conozcan. Y hablo, papi, con esa panza. Yo creo que el secreto es que se los trago a todos. ¡Eh! ¡Eh, perdónelo, doctor! ¡Ah! ¡Perdónela! ¿Qué más tiene que decir? Es el secreto de hipnotizar. ¡Ah, muy bien! ¡Claro que sí! Porque así yo curé a una señora que tenía una enfermedad sexual que se la pegó el chillo hace años atrás. ¡Ay, gran cosa, gran cosa! Mira, yo tengo algo mucho mejor que eso. Mira, yo personalmente uso el nitrato. ¿Qué es el nitrato? Nitrato es meterle mano. ¡Ya! Bueno, por favor, doctor, comience con la prueba de hipnotismo. ¡Oh, claro, claro! ¡Venga usted para acá! ¡Venga usted! ¡Claro que sí! En este momento a usted yo la voy a convertir en una gallina. ¿Ok? Usted se va a concentrar y va a escuchar lo que yo digo y usted se va a convertir en una gallina. En este momento ya no es usted. En este momento ya no es usted. En este momento es una gallina. Usted es una gallina. Usted va a cacarear y va a poner huevos. ¡Cacá, cacá, cacá! Va a poner huevos, va a poner huevos. Es una gallina, es una gallina. ¡Una gallina, una gallina, una gallina! ¡Una, dos y tres! Creo que caiga más pechuga Estoy pa' allá Estoy increíble una gallina Claro que sí ¡Claro que sí, levante de las gallinas! ¡Callá, callá! Venía y viene puesto apoyando los huevos Se ve callado hasta buscándole più. Y qué falta que ponga huevo y chocolate Este muchacho es como que un incrédulo Si no cree hay algo con él Yo te voy a sacar el pato Que está dentro de ti Yo te lo voy a sacar y te voy a convertir En un mono Tú vas a ser un mono, saca el pato, saca el pato para afuera, saca el pato para afuera y métale el mono, saca el pato para afuera y vas a ser un mono, perseguidor de Tarzán, un mono, una, dos y tres. ¿Me avisa cuando empiece? ¡Trata de nuevo, trata de nuevo! Es que tiene el pato muy adentro. Sí, dale, dale. Bueno, pues vamos ahora, vamos ahora. Ya no vas a ser pato, ya no vas a ser pato, ahora vas a ser mono. Vas a ser mono, vas a perseguir a Tarzán, vas a ser mono. ¡Eres un mono, eres un mono! ¡Eres un mono! ¡Uno, dos y tres! ¡Doctor! ¡Ve para allá, un mono! ¡Mono! ¡Caramba, doctor! ¡Un tres mil! ¡Pero, doctor! ¿Pero qué? ¡Doctor, defiende! ¡No me puedo depredar animales aquí, doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Despierta, doctor! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Despierta, doctor! ¡Dígame, dígame! ¡Dígame, dígame! ¡Dígame, haga algo! ¡No lo puedes dejar así! ¡Pues tráemelo, tráemelo! ¡Tráemelo, tráemelo! ¡Tráemelo, tráemelo! ¡Venga, tráemelo! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Pero! ¡Vamos, vamos! ¡Tú eres un mono, no un pato! ¡Tú eres un mono! ¡Vamos, vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Ustedes van a ser de las personas que eran! ¡Tú eres el pato y tú la muchacha! ¡Hala normalidad, doctor! ¡Van a ser las personas que eran! ¡Van a encontrar hasta tres! ¡Y cuando sean hasta tres! ¡Ya van a ser las personas que eran! ¡Uno, dos y tres! ¡No lo puedo creer! ¡Ya son lo que eran antes, doctor! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Increímos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los felicito! ¿Estás seguro, ah? ¡Papi, papi, papi! ¡Mira a ver cómo tú nos vuelves para atrás! ¡Porque yo no puedo estar caminando con esto así! ¡Ay, yo me imagino! ¡Mira, papi! ¡A mí de vuelta ve a mi cuerpo! ¡Porque yo con estas burundangas no puedo! ¡No, yo me imagino! ¡Ay, con un mono! ¡Ay, yo me imagino! ¡Eso, porque tú y... 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 ¡Eso, porque tú y...